Me gustaría que oráramos en silencio, todos juntos. Cada uno sabe lo que le va a decir al Señor. Cada uno sabe de qué pedir perdón. Pero también le pido a ustedes que en esta oración de silencio agrandemos el corazón para poder perdonar a la sociedad que no supo ayudarnos y que tantas veces nos enfocó a los errores. Que cada uno pida a Dios desde la intimidad de corazón que nos ayude a creer en su misericordia. Oramos en silencio. Gracias. Gracias.